Cuando el Consejo legisla, nosotros tenemos que rápidamente promulgar esa ordenanza y que salga rápidamente como una ordenanza, como que forme parte del digesto normativo de la villa. Nosotros creemos que es muy importante que los vecinos se movilicen. Creemos que es muy importante que los vecinos participen y tengan iniciativas de este tipo o de las que tengan, pero que tengan iniciativa, que vengan al Consejo, que se movilicen, que se reúnan, porque en definitiva todos los gobiernos cometemos errores y muchas veces no estamos atentos a lo que el pueblo necesita que nosotros corrijamos. Y cuando un vecino presta un servicio como el que han prestado estos vecinos que se han tomado el trabajo de entender que había una falencia, se han tomado el trabajo de redactar una ordenanza, se han tomado el trabajo de buscar las firmas necesarias, y de reuniones con el juez de paz, y han armado una ordenanza que después fue presentada en el Consejo del Liberante, el Consejo del Liberante no puede menos que, por ley, atenderla, pero además corregirla, si hay que corregirla y además sancionarla rápidamente, porque es nada más ni nada menos que la voluntad de los vecinos expresada a través de una consulta popular. Y me parece que es lo que hay que hacer. Cuando un vecino se expresa de esa manera, hay que escucharlo, hay que atenderlo, hay que contenerlo, y además hay que rápidamente tomar una decisión en virtud de lo que están planteando. Y me parece que lo que ha hecho el Consejo es muy bueno desde ese punto de vista. Y por supuesto me parece que es mucho más importante la participación social de los vecinos. Así que yo celebro que los vecinos sigan trabajando de esta manera, y por supuesto que cada vez que tengan una opinión tomada respecto de un tema, que se acerque al Consejo, las sesiones del Consejo son abiertas, son libres, a lo mejor muchas veces uno no puede hablar, porque si no avisa, pero si avisan el Presidente del Consejo no va a tener ningún problema en escuchar. Seguramente que si los vecinos se comprometen de la mejor manera, el Consejo se va a comprometer también, y nosotros por supuesto que vamos a dar todo el apoyo para que cuando tengamos este tipo de ordenanza sea sancionada rápidamente, porque esto no es ni más ni menos que el reclamo de los vecinos. Y cuando los vecinos se los atienden es mucho más fácil la convivencia de la municipalidad con los vecinos. El Consejo va a tener que adecuar algunas cuestiones a instancias de la ordenanza vinculada con la propaganda. Sí, seguramente, y no va a haber ningún problema. Esto, digo, vuelvo a decir, cuando el Consejo dicta una norma, a nosotros nos quedan dos caminos. Inicialmente, rápidamente ponerla en vigor, en vigencia. Y por otro lado, adaptarnos, porque mal podemos nosotros desde el Gobierno Municipal, de cualquier ámbito del Gobierno, tener una ordenanza y no cumplirla. Así que rápidamente vamos nosotros a ponernos al corriente de lo que dicta la ordenanza y por supuesto adecuar todo lo que tengamos que adecuar para que esta ordenanza sea en primera instancia cumplida por el Gobierno Municipal.